Muto Mekiamasubu 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 Levo a Ruti, Sikiranga, Acuza Zonoto no Kwa Bento. Le mane se le hiciste como un mensaje Tu ha de donar mi ordinar Por eso no es todo, no es todo, no es todo Si tú nos atachemos a todo lo que pasará Que recompensas por nosotros Por el día de hoy, no es el día El mundo le dio, no es el día Cuarto servir, el mundo le dio Que no es el día, no es el día El mundo le dio, no es todo ¿Qué vamos a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!